Hola, bienvenidos de nuevo a otro video de Emprendedor Digital. Si quieres agregar una ubicación en Google Maps, ya sea tu ubicación personal o un lugar como un restaurante o un hotel que no está listado en Google, aquí te mostramos cómo hacerlo. Dirígete a Google Maps. Encuentra la ubicación que deseas agregar. Por ejemplo, si hay un restaurante que quieres agregar, puedes colocar un pin manteniendo presionada la ubicación en el mapa. Una vez que coloques el pin, verás una opción para agregar etiqueta. Si agregas una etiqueta, será tu etiqueta de ubicación personal, visible solo para ti. Por ejemplo, puedes etiquetarlo como tu gimnasio. Si es un lugar público, como un restaurante o un hotel, y quieres que la lista esté disponible públicamente, coloca un pin y busca la opción que dice Agregar un lugar faltante en la parte inferior. Haz clic en Agregar un lugar faltante. Desde aquí, puedes agregar la información del negocio, como el nombre del lugar, la categoría, la ubicación y detalles adicionales. De esta manera, puedes comenzar a agregar ubicaciones en Google Maps. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, asegúrate de dejar un like y suscribirte.